Sinceramente, voy a ser honesto, dudo muchísimo que alguno de vosotros pueda llegar a soportar la presión de llegar hasta el final del vídeo Y para los valientes, si no tenéis miedo, comentadme aquí abajo, no tengo miedo y quedaros hasta el final del vídeo ¿Pero qué quieres que te diga? Dudo muchísimo que alguien realmente soporte llegar hasta el final Pero bueno, es tu decisión Vamos, tira, tira ¿Qué cojones, chicos? No, güey, no, fucking, güey Está abierta, dame la cámara ¿Qué hay, hay, hay? ¿Hay bombona de gas? Tío, esto está habitado 100% Hay cama Hay una cama y todo Hay maletas Mira, hay pan, hay pan, harta, comida, comida Hostias Tío, harta, vámonos de aquí Pablo, Pablo, ven y sígueme, somos dos personas Si hay alguien, ya hacemos algo, o si no, nos vamos corriendo, tío Tío, vámonos de aquí, presiento que hay alguien Pablo, ven, vamos a colarnos por la puta ventana Joder, tío Hostias Uy, what? Es un perro, bro Bro, si hay perro, hay dueño El perro tiene que comer Ven aquí, ven aquí Hola Hola, hola, guapo, guapo Escúchame Vamos a colarnos por la ventana, vale Que no me voy a colar por la ventana, tío Estás loco Pablo, que sigas Hay comida Hay, 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 hay cosas Esto me da mal rollo, tío Mucho mal rollo Vamos, tío No quiero estar solo aquí Ven, cuárate Hostias ¿Puedes? Ahí va, ahí va ¿Qué haces, loco? Que sepan yo ahí un año por lo menos No, disculpa, tío Tío, me quiero ir aquí, macho Es que Tío Hay alguien, 100% Hostias, loco Es una cama, tío ¿Qué quieres dormir? No lo sé, Pablo Creo que hay otra parte de la casa Donde creo que puede haber gente Dios Dios ¿Qué pasa? ¿Funciona? No, no funciona, tío A ver ¿A mí está conectado? Claro, tío Estoy escuchando los lloros de bebé, tío ¿Se abre esto o qué? Hostias La puta puerta está abierta, eh Las putas puertas están abiertas Cuidado con el perro, eh Cuidado con el perro ¿Dónde estás? Tenemos que... Qué guapo eres Hostias Mira, mira, mira Un rotulador Aquí parece que sí que había alguien Vámonos, tío Había alguien, tío Mira esto, mira esto Hostias ¿Pero qué coño es? ¿Eso es una puerta? Es una puerta ¿Qué cojones? Vale, vámonos de aquí Vamos a dar una vuelta Dios Dios Vamos a entrar, Pablo Amigos Amigos Llega un punto del vídeo Que vosotros ya estáis sabiendo Que os va a encantar Y eso que todavía no habéis visto Absolutamente nada Así que pido a todo el mundo Por favor Que coja el botón rojo De suscribirse Y le meten tal puñetazo ¡Pam! Y a mí se me rompan las tripas por dentro Para así Ver las continuaciones de esta serie Y no perderos absolutamente nada Y superaros cada día más Harta, no Va a haber alguien durmiendo Es nuestra única puta opción De dormir aquí ¿Me entiendes? Y es nuestra única opción Tío ¿Estás seguro? Estoy más que seguro No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Seguro? ¿Seguro? No hay puta nadie No hay nadie No hay nadie Hay luz aquí Hay luz aquí Hay luz, hay luz Hay luz, Pablo ¿Dónde está? Vale Vamos Hostia puta Mira estos ríos, tío Mira, hay unas gafas y todo Pablo Aquí hay gente 100% Sí, te lo he dicho Pero creo que no están aquí, ¿eh? Pero entonces ¿Qué coño hace el puto perro solo? Mira esto, tío Dios Mirad Dios, mira qué títrico Me cago en la puta Parece una puta casa de torturación ¿Y estos libros? ¿Todos estos libros? ¿Qué? Nos podemos quedar aquí a dormir Nos podemos quedar aquí a dormir, Pablo Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, o sea, es que esto da puto mal rollo, tío Es un armario ¿Qué quieres puto pesado? ¿Qué pasa? ¿Se ha caído el puto libro? Tío, deja de hacer gilipollas, tío ¿Cómo que deja de hacer gilipollas, tío? ¿Se ha caído un libro? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo que qué pasa? ¿Se ha caído un libro? ¿Qué estamos, tontos? Viento se llama Puto viento ¿Pero qué viento? ¿Qué viento? ¿Está aquí y se ha caído? Está fuera, creo Mira, mira, mira Mira Qué viento Qué viento Pablo, tío, ¿te quieres tranquilizar, por favor? Tú mete la puta cama y vamos a dormir Ya, tío, qué pesado Tengo mucha hambre, tío ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Podemos buscar aquí comida El pan ese, si lo remojamos en agua Puede estar bien Aquí está Aquí está el pan, tío Estás loco, tío ¿Cómo te vas a comer eso? Está muy ludo Aquí hay latas Abre, abrelas Abrelas ¿De qué son? Qué puto asco, tío Esto está caducao ya, tío Es que lo peor de todo es que no hay fecha No hay límites Huele fatal, tío Qué fatal Dios, puto pestazo Tiene que haber algo, Pablo Tiene que haber algo Ostras Mira Mira este libro, mira este libro Es de comida Es un libro de comida Pan, bizcochos y pasteles Ostras Hay más, ¿no? Ostras Strawberry, rawberry De todo, tío De todo No sé, tío ¿Qué cojones es esto, tío? Aquí hay patatas Patatas y cebolla No me jodas No me jodas Son patatas Patatas y cebolla, tío ¿Podemos hacer algo? Podemos cocinarlas ¿Dónde coño quieres cocinar las putas patatas aquí? No sé, yo solo quiero comer e irme ¿Cómo? ¿Cómo que cojo? Hay mierda, tío No hay leña, eh Tenemos que encontrar leña Y algo para hacer fuego Mira aquí hay un mechero ¿Qué leña, tío? Perfecto Perfecto Vale, está el hacha Está el hacha ahí Perfecto, Pablo Perfecto 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 ¿Cómo coño se utiliza esto, tío? No sé No tengo ni idea, tío Mi abuelo en Rusia una vez me ha enseñado a hacer esto, eh Estás loquísimo, tío ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que suena a montón ¡Hasta! ¿Te quieres callar la puta boca, tío? Estamos en medio de la puta nada Puto loco, tío Mira lo que has hecho Estoy súper orgulloso de mí mismo Mira el perro, tío Claro Vale, ¿dónde están las patatas? ¿Cómo te ponemos de nombre? ¿Cómo te ponemos? ¿Cómo le ponemos? Mira, podemos llamarla Laya ¿Laya? Laya Me gusta, me gusta Laya Ahí está, nuestro Nuestra perra Laya Trae las patatas Y te vamos a dar de comer aquí Es preciosa, chicos Es preciosa Fijaros que está temblando y todo, tío Necesitamos un palo o algo para quemarlo ahí Laya, mira Vamos a cocinarlo Ahí está Bien, 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 bien Vale Vamos, voy a meter el palo Aquí Allá Mira, allá Adiós Mira esto que locura, tío Mira, mira, ven Tienes que darle vueltas, tío Si no se va a quemar Bueno, nada mal, ¿eh? Quema, bro, quema Ya está, sácala, sácala Alta ya, ¿no? Se está apagando el fuego Yo, chaval Creo que estas dos me han salido mucho mejores que las otras, ¿eh? ¿Soltamos a Laya? Suéltala, sí, mejor No sé dónde cojones se acaba de ir Laya Y ahí está A comer Vamos, let's go Fua, por primera vez en el todo el día Vamos a comer, aunque no sea lo mejor Pero está buena Está buena O sea, jamás he tenido un peor día Fua, creo que ha sido el puto peor día de mi puta vida, tío Todo el día afuera, tío Caminando todo el día, toda la tarde Vamos a pasar la noche aquí Y mañana ya veremos qué hacemos, tío Está bueno, chicos, está bueno Hasta estoy volviendo a escuchar los llores de bebé, tío No lo sé ¿Qué cojones está pasando aquí? Menos mal, tío Hemos encontrado esto, por lo menos, tío Que me dé mal rollo, pero Dormir el gozo con animales Hemos encontrado esto y hemos hecho lo que hemos podido Mañana va a ser un día difícil, ¿eh? ¿A qué hora vamos a salir? No lo sé Cuando nos despertemos Porque yo estoy muerto, tío Dios, tío Es que mis padres me cago en la puto, tío ¿Qué vamos a hacer? Encontrarlos Vamos a encontrarlos Es que a partir de ahora ya nada será igual con mis padres ¡Ay, qué bueno está esto! Joder, tío Me cago en la puta polla, tío Vámonos, vámonos, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya Coge las linternas y vámonos, tío Toma Toma ¿Qué es esto? Tío, mira, esto es una señal, tío No estamos solos, no estamos solos, tío Te lo dije ya, te lo dije ya antes ¿Y qué quieres hacer, tío? ¿Qué quieres hacer? Irme, me quiero ir ¿Cómo te vas a ir, tío? Hay comida Hay fuego Hay agua Hay de todo ¿Y te quieres ir? ¿Y esto qué? ¿Sacáis solo? No lo sé Entonces Pablo Aquí Mando yo Ni de coña Ni de coña Pablo, aquí mando yo Son mis putos padres Ven aquí Ven aquí Son mis putos padres Pero que tío, ni de coña Vámonos ya Mando yo Punto pelota Pues me voy solo, eh Pablo, te quieres esperar ¿Eres gilipollas? Que me voy solo ¿Eres gilipollas? Vámonos de aquí ¿Cómo nos vamos a ir aquí? O sea, nos quedamos Tenemos todo hecho ¿Y tú te quieres ir ahora? Porque se haya caído un puto plato ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dormir aquí Vamos a dormir aquí Mira, Pablo Hay una enfermedad Cuando no duermes Y se te pasan cosas por la cabeza Ves fantasmas Ves cosas Estás enfermo, tío Cállate la boca Estás loco, estás loco, tío Me estás diciendo que Son señales De que hay que hay gente Mira Llega a haber aquí gente Y ya bien han salido ¿O qué crees? Que nos están enfiando aquí Como gilipollas Comemos Bebemos Dormimos Punto pelota ¿Vale? Eres subnormal, tío Subnormal Encima que hago yo todo Preparo yo todo Le salvo la puta vida A este puto crío Me llaman gilipollas Tú ya quieres gilipollas Los putos lloros del bebé Han vuelto, tío Pablo tenía razón, tío He empezado a escuchar Unos lloros de un bebé Pero bueno Eso ahora mismo es lo de menos Unos lloros de un bebé